Hoy hablaremos de la disfonía y las enfermedades más frecuentes de la voz. También les tenemos algunos truquitos para cuidar. Clínica Occidente de Otorio Maringología. Le damos sentido a sus sentidos. Los cambios en el clima, la mala respiración y no tener suficientes cuidados con la voz son algunas de las causas de las disfonías. Es muy importante estar atentos a los cambios repentinos en la voz y estudiar cuidadosamente de qué se trata para que no se generen daños irreparables. Hay personas que no saben respirar y para poder emitir bien la voz se necesita una buena respiración. Nosotros como otorrinolaringólogos diagnosticamos la enfermedad, la tratamos cuando el daño es orgánico, es decir, cuando hay una alteración en las cuerdas vocales, un pólipo, un quiste, un nódulo, etc. Existen algunos profesionales de la voz como los periodistas, los maestros o los sacerdotes que deben tener en cuenta recomendaciones prácticas para su cuidado. El uno es tomar una muy buena respiración, el otro es hablar sin forzar la voz, que no se vea fuerza en el cuello. Cuando tenemos que hablar prolongadamente debemos hacer pausas, debemos ingerir líquidos, agua preferiblemente, en pequeñas cantidades y frecuentemente para ir lubricando la faringe y la laringe y tener pausas fonatorias para darle descanso a las cuerdas vocales. Si quiere cuidar su voz, evite la tensión de hombros, cara y cuello, carraspear con frecuencia y hablar muy alto. Si quiere más información sobre este tema, visite www.clinicaoccidente.com. Hasta la próxima.